Mucha salud y salud, sobre todo que respeten las lesiones, que haya mucha salud y el trabajo lo tenemos que poner entre todos, sobre todo los jugadores. Nosotros ya hemos puesto todo lo que teníamos que poner, todo el mundo en la afición se volcará con el equipo y lo que hay que poner es trabajo, trabajo y trabajo. No partir tanto y conseguir el objetivo de estar un año más en primera división y después no dejarse de todo lo de mes y lo que puedan conseguir más y podemos llegar a Europa mejor, pero lo importante y el objetivo es estar un año más en primera división. Sería la última incorporación si realmente se produce y si no pues los que estamos ya estamos bien, estamos preparados para de aquí dos o tres días y empezar el sábado con el Granada. Teníamos interés pero ahora últimamente pues nosotros vamos con lo que tenemos vamos a ir adelante y si llega bien y si no llega pues también. Todo pinta, pinta bien, lo parece que tiene sus pasos que tiene que ir poco a poco. Me imagino que un mes y medio, dos meses estará un poco más claro su situación. Él está contento realmente y está funcionando mejor y esperemos que en este tiempo se pueda incorporar al equipo. Es un jugador que ha sido importante durante todo el tiempo, que nos ha ayudado mucho en el Villarreal y agradecerle desde mi como persona y como club todo lo que ha colaborado con el Villarreal. Yo creo que tenemos una buena plantilla, yo creo que tenemos la posibilidad de, hemos hecho confeccionar una, hemos cambiado toda la parte de defensa atrás, bastantes incorporaciones. Yo creo que vamos, como siempre, empezar un año con mucha ilusión y lo que hay que demostrar luego con el primer partido con Granada y después con Levante, después con Madrid y hay que ir siguiendo. Pero vamos, yo creo que tenemos una buena plantilla y un buen equipo. Gracias. Gracias.